¡Hola! Y bienvenidos a otro video más de Halloween Y bueno, antes de empezar les recuerdo que mi nombre es Karina y el canal como aparece acá abajo es Karempa Y hoy vamos a hacer un maquillaje que ya habrán visto en el título y en el thumbnail que es el cadáver de la novia O'Course Bride ¿Por qué? Porque no lo he hecho y me gusta el personaje, es de Tim Burton y me gusta su estética Así que vamos a hacer, así que ahora bien, vamos con el líquido Bueno, me busqué un vestido blanco que esto parece verano, pero no estamos ya en verano, estamos en otoño porque es octubre Así que vamos a maquillarnos de azul, me voy a poner peluca, mi pelo no está tan limpio A pesar de que me lo lavé ayer a las 8 de la mañana, pero cuando duermos en un grasa ya es terrible Pero como me voy a poner peluca pues, van a sufrir conmigo Vale, ahora sí, vamos a empezar con el maquillaje que vamos a usar a Coca-Cola Igual les voy a ir poniendo en los maquillajes para que sepan que estoy usando en cada momento Bueno, vamos a empezar con el color azul claro, vale, y lo vamos a aplicar como base Entonces vamos a restribuirlo por todo el rostro Vamos a incluir orejas, cuello, todo lo que se nos vaya a ver, manos también Aquí lo que sí me estoy incluyendo es las raíces porque voy a ponerme peluca, eso no hace falta Aquí estoy aplicando con cuidado el color que debería usar Lo que deberíamos tener en el párpado de abajo del ojo, vale, porque para que no me entre el producto en el ojo prácticamente Una vez que tengamos esto listo, pasamos al siguiente paso, vale El ojo lo vamos a dar así de momento porque después lo vamos a tratar más maquillaje social Este paso lo deberían hacer previamente, pero a mí se me olvidó así que ahorita es el que me estoy tapando las cejas Porque le vamos a crear sus cejas particulares, entonces lo que hago es aplicar producto Limpiar, si me quedo muy por debajo con agua y un pincel que nos dé detalle, que es lo que estoy haciendo aquí De nuevo salió producto, volvemos a poner el producto azul, por eso no hay problema Y volvemos a hacer hasta que quede, desaparezca nuestra ceja, entonces vamos aplicando capa por capa Ahora voy a agarrar agua, vale, y sin producto Y vamos a eliminar el producto que tenemos en el labio para hacer los labios de nuestra novia cadáver Entonces aplico producto y lo saco con un papel, pueden sacarlo con alguna toalla Lo esencial es quitar el producto, ahora estoy agarrando un rojo mezclado con blanco Para hacer el tono que tiene nuestro personaje Y lo hago con los labios, inclusive les hago una mueca que ella tiene de caricatura Vale, una vez que terminemos los labios, los voy a poner, añadir más profundidad Poniendo un color claro en el centro para que se vea este, como que más voluminoso Y como ven lo voy a difuminando con mis propios labios No utilizo el dedo, aunque podría usarlo tranquilamente Pero bueno, ahora pasamos a el hueco que tenemos en el cachete mandíbula, por así decirlo En donde se va a ver nuestros dientes, vale, aquí debería ser un poquito más arriba Pero bueno, vamos haciendo eso, hacemos el hueco, vamos a pintar O sea, hago primero como que en donde quiero que vaya el hueco Después voy pintando con negro lo que haga falta para hacer los dientes, vale Aquí pueden ver como aplicamos el blanco, vale Y el blanco va a ser para los dientes, pueden inclusive hacer este blanco O ponerlo más amarillento, porque estamos hablando que es una muerta que ha pasado Y que le revivió el Víctor poniéndole el anillo Entonces aquí preparo a hacer los dientes, la figura Y una vez que tengo, relleno los huecos en donde debería haber oscuridad Una vez que pasamos eso, empezamos a hacer las grietas del maquillaje O sea, de ver que se nos está rompiendo la piel, etcétera, etcétera Porque al final, prácticamente es un blanco Como ya están secadas las cejas, pues ponemos el producto azul Una vez que terminemos con el producto azul, vamos a pasar con este la suciedad Porque como ya dijimos antes, lleva encerrado una eternidad en la taul Entonces está deteriorada Entonces estoy agarrando un tono azul oscuro con una esponja con más huecos Y entonces ven que quedan esas marquitas así Y me encanta Y lo voy a poner por donde ella suele tener lo oscuro Que es aquí en este espacio que hicimos en la mandíbula En el otro lado, en el cuello, en el rostro Esto lo hacen en gusto Ahora tenemos el negro ¿Vale? Que lo vamos a hacer para pintar nuestras fosas nasales Una vez que veamos, acuérdense que vamos perdiendo músculo Y por eso se nos va deteriorando Entonces prácticamente es hacer las fosas nasales de Michael Jackson Porque no sé por qué, él perdió músculo ¿Vale? Entonces eso es lo que hacemos Trato de fijarme en la figura, ¿vale? Del cadáver de la novia Para hacerlo en mi nariz Y listo ¡Voilá! Con el mismo negro hacemos las cejas Aquí me equivoqué y subí Mientras tenía que bajar Pero no se preocupen Que como es agua color Borramos o ponemos el mismo color azul Y listo Pero bueno Hacemos la forma Y después vamos rellenando Y poniendo más oscuro Y con más precisión Lo que acabamos de hacer Así que no se preocupen Igual les voy a dejar la forma en donde borro la línea Para que vean que fácil es Ahora con un tono blanco Vamos añadiendo iluminosidad al rostro ¿Vale? Para el maquillaje Volvemos al verde ¿Por qué? O sea Agarramos el verde Porque vamos a seguir añadiendo Suciedad Volvemos a añadir Esta suciedad Por cierto Los acuacoles que estoy usando Son de Superstar Y de Creolán Por si lo quieren saber Entonces Donde apliqué El col azul oscuro Voy a aplicar el verde También podemos aplicar otros tonos negros Etcétera Como ustedes quieren ¿Vale? Ahora vamos a hacer En nuestra nariz Muchísimo más verdada Porque como dije antes Ha habido una pérdida de músculo Significativa Entonces tenemos que hacerlo Y agarro este tono azul Y voy a Lo que vendría siendo Contorno de nariz Solo que En tonos azules ¿Por qué? Somos azules ahora No somos de Carne y hueco Bueno Somos de hueso Pero bueno Ahora voy a añadir Incluso yo Más suciedad Pero con este tono O uno más oscuro Puede ser Y lo voy a usar también Para el tono que usé En la nariz Lo voy a usar Para ir empezando a hacer El maquillaje de los ojos Que lo que hago es A partir de la cuenca ¿Vale? Es ponerlo en la esquina De afuera Y hacia adentro Ahora estoy haciendo Las facciones del cuello De la clavícula Etcétera Con el mismo tono Que es lo que estamos haciendo aquí Y voy siguiendo Los huesos de Mi propio cuerpo Ahora con el tono blanco Voy a ponerlo Como base principal Del párpado móvil ¿Vale? Y después Luego lo voy a ir difuminando Con el dedo Y hasta así Hasta lograr El maquillaje que quiero Aquí aprovecho De hacer también La parte de abajo Del ojo Con el tono azul ¿Vale? Para añadirle Y nos lo ponemos Y así finaliza el maquillaje Así que lo dejamos Con él La parte de abajo زado y este es el resultado final de la novia cadáver como ven es una no es tan cara de caricatura sino más humano vale así que este es el resultado vestido blanco se pueden pintar las manos en el cual lo voy a hacer y yo tengo un segundo y eso es todo bueno como ven me pinté hasta el cuello y todo y la peluca y mi corona de flores ya que está mi piel desnutriendo es igual que estos lados así que si les gusta este vídeo recuerda darle me gusta compartirlo con sus amigos amigos suscribirse si no lo han hecho comentarme si quieren más vídeos fuera de halloween de algún personaje y nos vemos en el próximo vídeo bye te dejo mi cara flotando por aquí el último vídeo que escogí en la edición el último vídeo que subí al canal perdón el que voy a escoger la edición y hasta la próxima